Buenas tardes amigos, les recuerdo mi nombre Rafael Bonilla con Rafa en el negocio de los camiones. En el día de hoy les voy a presentar una carrocería para transporte de gas. Este tipo de carrocería se llama carrocería de reparto. Está toda fabricada en tubería para hacerlo más ligero. Tiene un rodillo trasero por el fin de que los tubos se descarguen con facilidad y un caucho para ponerlo en el piso para que desea el impacto del cilindro. Pues lo ideal es que sea con la plataforma hidráulica, pero pues este producto no lo exige y el cliente tampoco lo va a comprar sino a lo menos. En esta parte se van a llevar los cilindros de tamaño grande. Estas varillas es para asegurar las reatas con las cuales se van a asegurar los cilindros para que no se van a caer. En este sector de la carrocería se van a llevar cilindros abajo y otros arriba son los cilindros pequeños. Igual tiene su forma de pintar las correas logísticas para matar el producto. Bueno, este es el diseño que le propusimos al cliente. Cambia en algo de lo que el cliente ya tenía anteriormente con otros fabricantes y esperamos también que sea de satisfacción para el cliente y nos pueda seguir comprando. Les agradezco mucho la atención. Gracias por ver estos videos y les recuerdo de terminar con sus amigos que también transportan y tocar la campanita para estar en sintonía siempre de los videos que estamos mandando. Buenas tardes.